Una tarde de repente salió un cuadrado del suelo. Al cuadrado le salieron un ojo, brazos y piernas. Quiero ir a vivir al país de los cuadrados encantados. ¡Quiero ser robot Frankie! Y para hacerlo necesito cuadrados. Viajó y viajó. Viajó en el tren multicolor. Viajó por el puente tembloroso. Llegó al país de los cuadrados. ¡Cuadrado, cuadrado, 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 cuadrado! El guardián le dejó entrar. Donde encontró dos cuadrados para los tornillos, un cuadrado para el cuerpo, dos cuadrados para los pantalones y tres cuadrados para los dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!